¡Gracias! ¡Gracias! El informe mundial sobre las mujeres en el turismo señala que de integrarse a una efectiva perspectiva de género en los procesos de planificación, de implementación, el turismo podría utilizarse como un motor de la promoción de la igualdad de género y del empoderamiento de las mujeres a nivel familiar, comunitario, nacional e internacional. Es por ello, por lo que debemos incluir la perspectiva de género en todos los ámbitos de la sociedad, porque las mujeres son agentes importantes para el mantenimiento de ciertas instituciones locales, relaciones con el entorno y elementos de la ruralidad tradicional. La Secretaría de Turismo reconoce que las mujeres desempeñan un rol esencial para fomentar la cohesión social de las comunidades, administrar los recursos naturales y preservar el medio ambiente, lo cual sin duda contribuye al desarrollo sostenible de los destinos turísticos. Por su parte, el Programa Sectorial de Diversificación y Desarrollo del Turismo de la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo no presenta ninguna política con perspectiva de género. Dicho programa mencionado establece la política de fomentar el desarrollo de otros tipos de turismo fuera de la dicotomía de sol y playa, entre ellos turismo de naturaleza, turismo deportivo, turismo social, turismo rural comunitario. Es en este último que se centrará la presente propuesta. La Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo tampoco presenta aspecto alguno sobre la perspectiva de género. En su capítulo tercero, artículo 16, menciona La Secretaría, en conjunto con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y los prestadores de servicios turísticos, proveerán la participación de los habitantes de las zonas en donde se practica el turismo rural comunitario, con el fin de involucrarlos en el desarrollo, planificación, manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de su entorno. No obstante, el turismo rural comunitario en México se centra en una demanda de las clases medias y bajas, cuyas características en los servicios ofertados no corresponden al modo de producción turística hegemónica. Sin embargo, se pertiste, se fortalece a partir de instancias gubernamentales o de las mismas comunidades a través de sus formas de organización. En el turismo rural comunitario se reproducen ideologías patriarcales y coloniales, en donde las mujeres tienen baja posibilidad de alcanzar la independencia económica debido a su carácter estacional. El papel de las mujeres dentro de este sector se ha centrado exclusivamente en las labores domésticas o artesanales, dejándoles poco acceso a oportunidades de control y posesión de la tierra, provocando un escaso o un nulo crecimiento personal y económico, mientras que a los hombres se les ha permitido sobresalir en este desarrollo. El Programa Sectorial de Diversificación y Desarrollo del Turismo de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo presenta tres ejes. Uno, la diversificación y desarrollo turístico. Dos, la sustentabilidad y la cultura turística. Y tres, el impulso a la promoción. Además de ello, este plan contempla tres rutas turísticas a lo largo del sur del Estado. La Ruta Arqueológica del Sur, la Ruta del Río Hondo y la Ruta de la Guerra de Castas. En esta última, se comprenden comunidades pertenecientes a la zona maya. Y cabe mencionar que dichos ejes y planes de rutas no tienen presente en su política las ideologías patriarcales y coloniales existentes en la región, ni el enfoque cultural y la cosmovisión de los pueblos mayas. Aunado a dichas ideologías patriarcales y coloniales, existe un turismo clasista y de elevado poder adquisitivo que no es de origen local. Si dicho desarrollo turístico conlleva, además, la privatización de enormes espacios, habría que plantearse si el modelo de desarrollo sustentable tiene en sus miras a la población local o a las futuras generaciones que podrán pagar la entrada a estas zonas privatizadas. Es primordial tener un plan que permita el pleno desarrollo del turismo rural comunitario sostenible, ya que tomará mayor presencia en el Estado, específicamente en la zona maya, como consecuencia de proyectos federales como lo son el Tren Maya y el aeropuerto de Tulum. Las consecuencias de dicho crecimiento turístico desmedido, derivado de una mala planeación urbana municipal, podemos observarlas en el municipio de Tulum, un fenómeno que podría replicarse en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Es por ello que exhorto a la decimosexta primera legislatura del Estado de Quintana Roo y a la siguiente a materializar la política turística en un programa con acciones reales que conlleven la utilización de recursos públicos. Asimismo, se trabaje a favor de políticas públicas acordes a prevenir, mitigar e incluso erradicar las desigualdades, que incluyan objetivos específicos e identifiquen los roles que tienen las mujeres que participan en los proyectos del turismo rural comunitario, conocer los problemas, las ventajas que presentan, que se presentan con su participación y reflexionar junto con las mujeres sobre las percepciones que tienen de sí mismas. El turismo rural comunitario deberá asegurar el uso sostenible de los recursos, el fortalecimiento de las economías locales y la integración de la población local en un proceso de desarrollo planificado y controlado, que implique la no masificación, la no gentrificación y un bajo impacto. Por ello, su gestión deberá estar íntimamente relacionada con la gestión del espacio cultural y el ordenamiento territorial con perspectiva de género, enfoque intercultural y respeto a la autonomía de las comunidades. Mish Bikin Jumpel Quintana Roo, Huamina Ankolelo. Nunca más un Quintana Roo sin nosotras. Será ley. Muchas gracias.